Muy buenas gente de Globo, sé bienvenido a mi canal. Si has llegado hasta aquí es porque has visto las llaves puestas por fuera. Así que entra y ponte cómodo porque vamos a vivir la experiencia con The Long Dark. Este ya es mi tercero, cuarto episodio de este videojuego. La verdad es que me está gustando y poco a poco le voy pillando el tranquillo. Para ser un buen superviviente. A ver, la última vez que nos quedamos aquí. Vamos a ver. Es de noche completamente, o sea que necesitamos dormir. Más o menos me ubico en la casa, aunque esté oscura. A ver. De palo no, porque aquí... Ah, aquí está la cama. Es plena noche. Vamos a necesitar a dormir por lo menos, por lo menos unas 7 horas. Gastamos 3 balas, así que, joder, estamos bastante mal de balas. Tenemos cosas haciéndose en el suelo. Y creo que sería buen momento para... Empezar a pensar en explorar un poco. Así que voy fuera. Lo suyo sería que no hiciera mucho viento. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito día! Tío, qué bonito día. Hoy vamos a explorar... La sección térmica... Es... ...de menos 23. Bueno, es por aquí me lo encontramos. Tío, es que eres un delicado viejo. Vamos a intentar perder el menor tiempo posible. Defenderemos una hogarita. Bueno, vamos a hacer... Mira, aquí hay un tío muerto. Muy importante los palos. A priori parece una cosa simple. Su edad era casi nueva al hiel. Bien, bien, me la voy a poner ya mismo. Ya mismo. Bonos de resistencia, bonos de calor. Muy bien. Vamos a pillar unas cuantas hojas que parece que se pueden usar para... Para hacer flechas. Aunque yo no tengo ni idea. ¿Ves? Ese es el problema. Que vengo... Y ya no sé ni por dónde vengo ni a dónde voy. Vaya mierda. En teoría mis pisadas... En teoría mis pisadas... Deberían mandar. Por favor. Voy a encender una górica. Al lado de... Aquí. Un 60%. Un 60%. No me lo voy a jugar. Tengo cerillas. Y lo que quiero es calentarme. Así que... Me calentaré. Si puedo. Venga, bien. Vamos. Está muy complicado, tío. Porque yo es que me pierdo... Pero, pero... Fuego conseguido. Una horita de fuego. Bien. Vamos a... Deretir... Un litrito de agua. Y subiremos la temperatura. No voy a cargar nada más de peso. Vale. Aquí hay bastante leña. Me vendría bien cogerla. Voy a coger los palos y voy a investigar aquí de allá qué es. Voy a dejar... Voy a dejar fuego ahí. Consumiéndose. Y mientras me voy a investigar aquello. Esto es el... El túnel. ¿El túnel de ferrocarril? Sí, sí que lo es. El túnel de ferroviario. El túnel de ferrocarril. No. Vamos a ver. No vamos a salir de la zona del lago... No vamos a cambiar de zona. ¿Por qué? Si aún no conocemos toda de bien la que tenemos... No vamos a cambiar de zona. Eso lo tenemos clarísimo. Vamos a quedarnos... A investigar un poquito más en el lago misterioso. No me preocupa el temor en el riesgo de hipotermia porque hemos dejado fuego ahí. Y hay muchísima leña alrededor. Lo que no entiendo yo exactamente es dónde estoy. No tengo nada de comer, ni siquiera. Nada de comer. Y agua... Ah, bueno, para hacer el fuego, claro. Voy a beber un poco de agua... Comer... La lata de sardinas. Cogeré algo de leña. Los suyos que a estas alturas ya tengan la... El hacha. Yo creo que por aquí no he venido. Si he venido es por allá, seguro. Pero como no tengo suficiente ropa como para decir... Bueno, me protejo del frío. Pues aquí estoy pasando frío. Voy a intentar leer un poquito mientras. Aprovecho y entro en calor. Tengo aquí un librito. Que lo voy a aprovechar para investigar. Tres horitas. Y se apaga el fuego. Se ha apagado el fuego. Bueno, por allá está... El carril. Por allá está la casa. Suponiendo que por allá está la casa. Y por aquí... Voy a ver qué es lo que hay por aquí. Si es que hay algo. El problema de la investigación es que hay que ser bastante echado para grande. Yo en este aspecto... Tengo bastante miedo a perderme. Mucho. Muchísimo. Pero bueno. Joder, qué mierda tener tanto frío, ¿eh? Es fatal. Nos estamos alejando demasiado, pienso yo. Nos estamos alejando demasiado. Voy a coger unas cuantas ramas. Y a volver a casa. Y así voy practicando un poco el tema de la ubicación. La casa está en aquella dirección. Por lo cual, supongo que si cruzamos por aquí en medio... Llegaríamos más cerca. O sea, el camión sería más corto. Lo sé, intuyo. Porque lo que hemos hecho es rodear. Estamos con el borde exterior. No sé si estoy bien encaminado o no. Por otro lado... Voy a ver el mapa. Voy a ver el mapa. Túnel colapse. No sé. A ver. A ver. Esto me ha hecho un día muy bueno, ¿eh? Para el tema de buscar recursos. Hoy es un día genial. Muy poco viento. El problema es que aún tenemos una sensación térmica de menos 4. Un lobo, tío. Un lobo, tío. De todas maneras, creo que sí vamos en la dirección correcta. Porque este monte divide dos partes. El área del lobo. Al lobo de lejos, tío. Ya hemos muerto a manos de... Podemos tener suerte. Y cazar. Sepultura de Max. Este ya está abierto. Podemos tener suerte. Podemos tener suerte. Si... Si... El... Lobo... Ataca. Quédate, tío. Estoy planificando la estrategia para comer. Ahí está. Y el lobo... ¿Dónde está el lobo? Ahí está. A ver, puedo tener suerte. ¿Qué va, tío? ¿Qué va, tío? Tengo que darle la vuelta. Está... Madre mía, con lo lovato que soy... Seguro que está... Dío una... Bueno, ¿dónde va? Pero por aquí no es. No me voy a acercar más porque hay un cambio de arrasante. Así que hoy comeremos conejo. ¡Qué hijo de puta! Ahí está. ¡Qué hijo de puta! Vale, cabe la posibilidad. Me he cagado con la puta. Tengo inteligencia artificial aquí, ¿eh? ¿Y yo qué? ¿Está molao? No, tío. Necesitas comer. Ordena tus prioridades. Ahí está. Aún ya sí, no sé muy bien. Voy a empezar a cortar parte del vídeo porque la verdad es que con bellar de juego esto se hace muy corto. Hay que agrandar más. ¿Qué haces, tío, del cazador? Estoy petado de cosas. Hasta arriba, tío. Tengo otro con ojito. Tengo suficiente. Bueno, suficiente relativamente, ¿sabes? El conejo da muy, muy, muy poquita. Carne, pero muy poquita. Vamos a ver. Vamos a hacer un poquito de leña. Tenemos 46 palos y corteza. Vamos a hacer un poquito de leña. Vale, tenemos dos horas que vamos a utilizar para calentarnos, comida, no, a ver, a ver, vamos a, ok, tenemos un conejito que vamos a recoger, 1,4 kilos, todo lo vamos a recoger, vale, quedan ahora, vamos a echar palos, que tenemos un montón, y ahora, bien, vamos a cocinar, cocinaremos, para, 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 me lo he comido esto, si, quería cocinarlo, como me lo he comido crudo, tío, que desastre, que desastre, tío, vamos a coger y derretir unos litros de agua, tranquilo, a ver, esto te lo comes, y, toda esta cantidad de palos, sueltas, soltar todo, muy bien, todo esto lo sueltas, todo esto lo sueltas, tenemos tripas, que vamos a saltar, aunque pesa un poco, pero, no nos hace falta, el saco, esto nos lo vamos a comer, nos hace falta, bastante falta, tío, nos hace falta, estamos pelados, pero pelados, pelados, esto lo vamos a soltar, y parece que estamos bastante bien, esto así lo podemos reparar, parece que sí, parece que sí, vale ahora la ciclada, vale pues entonces, estamos en plena noche, vamos a sobar un rato, y a ver qué hacemos, bueno en plena noche no, de hecho estamos todavía, oscureciendo, a ver, a ver, dónde podemos dejar, el agua, aquí por ejemplo, espérate aquí, ahora la taquillano, joder, pues vamos a dejar aquí, el agua, en el suelo, a ver, más allá de que, tenemos, tres litros, que vamos a soltarnos, todo, y cuando se suelta el agua, no está, ahí está, vamos a sobar, vamos a sobar, un rato largo, unas doce horas, hemos vivido dos días, se hace de día, estoy deshidratado, y tengo hambre, directamente gente, creo que voy a ir, a, inspeccionar un poco más allá, a ver, hasta dónde me lleva, y hasta dónde puedo llegar, aún hace mucho frío, menos 30, es que es exagerado, el frío que hace, tío, es que es muy vasto, es muy vasto, ni siquiera sé en dónde estoy, y hacia dónde ir, la desfasada, fuimos hacia allá, qué tal, si vamos, hacia, tío, porque no hay un, un puñetero mapa, tío, nunca, presencia nunca, por qué, no sé, a ver si es que el mapa, lo tengo que conseguir, en algún sitio, no sé, no sé, tengo que irme por este lado, a ver, ya estoy casi congelado, congelado, aquí hay un, tío, hay un ciervo, no tiene nada, y aquí voy a coger, lo que pagamos de carne, tripas, no, vellejo, vale, ya no hace aire, todos los palos, no puedo coger, esto que es hambre, si, hambre, tío, de comer es lo que tengo, tío, no tengo nada más, comemos, qué le vamos a hacer, y al siguiente punto, esto siempre viene bien, para hacer fuego, de comer, no sé, a mí, que es el mapa, que se parece, que se me hace muy grande, no sé, tenemos animales apunta pala, eh y mis amigos los conejos no sé si intentar me queda una bala, eh yo soy terriblemente malo, viejo vamos con la lenta, encima ¡hierp! 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 Bueno, supervivencia cero, eh. Está demostradísimo. Es una caseta ahí, eh. Oh, oh, no, 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 no. No me lo creo. Voy a hacer una pagata. Ahí está. Ah, la mierda. Bueno, a ver. Otra vez. No voy a fallar. Quiero fuego. ¿Cuánto tiempo tengo fuego? Una hora y dieciséis minutos. Una hora y dieciséis minutos. Ocho quilazo de carne. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? No, 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 no. Vamos a irnos. Ahora las casetas quedan por ahí enfrente. Un palo. 15 minutos. Vamos justo para recoger la carne y pirarnos. Por alguna razón, pues, no hemos recuperado prácticamente nada de calor. Pero parece que estamos aprendiendo a matar y a sobrevivir, cosa que me alegra bastante. Vamos aquí. Uy, 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 uy. Arboleda tramposa. Creo que debería irme a casa. Arboleda tramposa. Quizás voy a calentarme un poco aquí. En esta caseta. Y irme. Echando leches. No tengo yesca. Por lo que... Vamos a... Hacer un poquito de yesca. Vamos a hacer un poco de yesca. ¿Lo podemos? No tenemos nada de leña. ¿De qué vamos a hacer? No, no podemos hacer yesca. No, no podemos hacer yesca. Ven, llegue. Nos vamos a la cabañita. Ahora bien. Acciones yesca. Vamos a hacer fuego. Vamos a hacer fuego. 60% yo creo que... Me la voy a jugar. Vamos a hacer fuego. Vamos a hacer fuego. Vamos. Bien. Bien. Bien, bien, bien. No tengo nada más. Me la voy a comer y lo voy a pirar. Me la voy a mirar a casa, tío. Eh... Voy a... ¿Agua tengo? Sí, agua sí tengo. Entonces, lo que voy a hacer va a ser... Tomar esto. Bien. Comer nada. Siete graditos. Siete graditos. Y me voy a pirar. Me voy a pirar. Por aquí. Sí. Eso sí sé cómo llegar, ¿sabes? Madre mía, tío. No. Yo no sé si he seguido en dirección recta. Voy a intentar la unida recta. Voy a intentar la unida recta. No, aquí no duermas. A ver, podría ser, eh. No. El cansancio hace que... No. Ahora bien. ¿Para dónde está la casa? ¿Para dónde está la casa? Nueva. No. 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 Es muy tesorador, tío. Creo que voy bien, ¿eh? Me suena... Me suena bastante. Mucho cuidado con el lobo, ¿eh? Mucho, mucho cuidado. Creo que casi está para allá. Creo que sí. No puedo sentir mis pies. No puede ser mi final ahora. No puedo sentir mis pies. No puedo sentir mis pies. No tengo ni una bengala, tío. Viene para acá, ¿eh? No he llegado a casa, tío. Lo que faltaba. Tío, es el lobo. Tío, es el lobo. Viene corriendo. Tío, es el lobo. 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 Aquí no se va a congelar. Tío, es el lobo. 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 La cuestión es coger. Venir aquí. Hacer fuego. No necesito. Bueno, comer sí. A ver. Hagamos cosillas con los animales. Nada pensado con izofilia ni nada por el estilo. Solo vamos a abrir. Conejito. Vamos a coger de lo que tienes chicha un kilito con tu pellejo y tus tripas. Vamos a coger de lo que tienes chicha. Vamos a coger de lo que tienes chicha un kilito con tu pellejo y tus tripas. Vamos a coger de lo que tienes chicha un kilito con tu pellejo. Vamos a coger de lo que tienes chicha un kilito con tu pellejo. Vamos a coger de lo que tienes chicha un kilito con tu pellejo y tu pellejo y tu pellejo. Vamos a coger de lo que tienes chicha un kilito con tu pellejo y tu pellejo. Vamos a coger de lo que tienes chicha un kilito con tu pellejo y tu pellejo y tu pellejo y tu pellejo. Turned out pretty well. Vamos a coger de lo que tienes chicha un kilito con tu pellejo y tu pellejo y tu pellejo. A ver, cocinamos. Vamos a coger de lo que tienes chicha un kilito con tu pellejo y tu pellejo. i need some water ok man vamos a ver esto te lo comes esto te lo bebes te bebes agua muy bien y ahora dejas no duermes y ya mañana veremos donde estaba la cama no me acuerdo estaba por aquí no? ok es de noche así que diez horitas vamos a dormir menudo vientazo se está levantando vamos a dormir un par de horitas más si un par y lo voy a dejar aquí de momento dormir una horita y se han sacado pues nada gente nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y cuidaros nos vemos m 3 2 3 5